La esposa de Ethan Slater está conmocionada por su romance con Ariana Grande. Ella es la razón por la que él terminó su matrimonio. A principios de esta semana se informó que Ariana Grande y su esposo Dalton Gómez habían decidido divorciarse después de dos años de matrimonio, por lo que las fuentes revelaron la pareja había comenzado a tener problemas tras el fin de la pandemia, debido a sus formas de vida sumamente diferentes. Y las cosas se habían complicado aún más desde finales del año pasado, a partir de que Grande se estableció en Inglaterra para filmar la cinta Wicked. Así pues, según trascendió, tras separarse en enero, finalmente el dúo había tomado la decisión de disolver legalmente su matrimonio, aunque, supuestamente, todo entre ellos se encontraba en buenos términos, pues incluso tenían la intención de seguir siendo los mejores amigos. No obstante, desde que se anunció la ruptura, cada día han surgido nuevos informes que ponen esta presunta armonía entre los ex en entredicho. Primero, trascendió que Dalton Gómez llevaba meses saliendo con otras personas. Después se dio a conocer que él se encontraba atravesando un mal momento porque no deseaba el divorcio y aún tenía la esperanza de lograr una reconciliación. Y luego, llegó el informe más impactante de todos, el que aseguraba que Ariana estaba saliendo con su coprotagonista de Wicked, Ethan Slater, un hombre a la fecha, también casado y con un hijo de menos de un año. Sin embargo, aunque se ha dicho que la relación entre los actores se dio una vez que ambos terminaron con sus respectivas parejas, por lo que ahora ha reportado el portal Page Six, la esposa de Slater, Lily Jay, está conmocionada por la noticia de la relación de su cónyuge con Ariana grande. ¿Ella no lo vio venir? ¿Está completamente sorprendida por esta relación? Es algo horrible. Ethan y Lily fueron novios desde la secundaria y tienen un bebé. Todo esto es un desastre. Han confiado fuentes familiarizadas con la situación al mencionado medio. Slater y Jay han estado casados desde el 2018 y celebraron su décimo aniversario juntos como pareja en noviembre pasado. Además, apenas en mayo, él compartió un emotivo mensaje en honor a ella con motivo del Día de las Madres. Feliz primer Día de la Madre a la mamá y persona más cariñosa y maravillosa del mundo, escribió Ethan en Instagram bajo una foto de la mano del hijo de ambos. Ariana Grande e Ethan Slater han estado filmando Wicked en Londres durante el último año, y las fuentes creen que ella es la razón por la que él y su esposa rompieron repentinamente cuando nada parecía estar mal entre ellos. Lo más incómodo del asunto es que, por lo que algunos miembros de la producción de la cinta han señalado, durante el rodaje, Lily Jay y su bebé, nacido el pasado mes de enero, llegaron a visitar a Ethan en el set de Wicked, y durante este encuentro, Ariana Grande pasó tiempo conviviendo con ellos. Al momento, ni Grande ni Slater han confirmado públicamente su nueva relación, y sus representantes no han emitido ningún comentario. Si te gustó nuestro vídeo, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.